Música Bueno, volví a curarme los dientes A ver que tal nos va Bueno, muchachos, no fumen mucho Palpación de gana, ¿sí? Aquí estoy con un doctor de onda ¿Molesta aquí, estimado? No Estás haciendo la palpación de los ganglios A ver si hay un amor de este, una inflamación Obuntograma Obuntograma, sí Para ver qué tratamiento se ha recibido Aparentemente se ve bastante bien Tupac en la casa Cuida tus dientes, son cual diamantes Muestra los dientes bien sonriente Unos dentistas, unos artistas Que inmortalizan tu risa Cuida tus dientes, son cual diamantes Muestra los dientes bien sonriente Volverás a hablar con claridad Y nunca más te avergonzarás Cuida tus dientes, son cual diamantes Muestra los dientes Si bien tiene las piecitas sanas Lo que está afectado, acá los tejidos de sostén Que son el hueso, la encía El periodón Después está bastante bien Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Está sano después hermano Puede ser En lo que me gusta mi estimado Tienes una caries arriba Ya Que es el primer grado No está muy complejo de curar Si hay que curar lo que son Los elementos de sostén De los dientes Que son las encías Y ya lo que tienes que hacer Se llama cirugía periodontal Bueno lo primero ahora que vamos a hacer Es vamos a tomar las radiografías De acá adelante Para ver el grado de De desgaste ocio que tienes Por eso Que te decía Por esas bolsitas periodontales Y vamos a tomar una radiografía De acá arriba igual Para ver que tanto de hueso Está sosteniendo acá Necesitas una cirugía generalizada En el sector anterior inferior Bueno general En el nacional inferior Y en el sector superior Acá arriba Puta que ha pasado Veo muchas más raquetas blindadas Este igual hay que salvar Tienes una reflexión bien grande acá Se te estimó He hecho fiesta Mucha Mucha Bueno estoy aquí he hecho bolsa De mi boca Por fumar tanta mota Chicos lávense la boca No afecta mucho Si no afecta nada No sé que ha pasado Me ha alimentado mal tal vez Pero en verdad Lo más no sé es el pucho Eso es lo que hace daño Yo por fumar puchos Desde mis 15 años No tengo dientes Puchos malditos Puchos malditos Vida tus dientes Son cual diamantes Muestra los dientes Quien sonriente Son los dentistas Unos artistas Que inmortalizan tu rinza Vida tus dientes Son cual diamantes Muestra los dientes Quien sonriente Volverás a hablar con claridad Nunca más te avergonzarás Vida tus dientes Son cual diamantes Muestra los dientes Quien sonriente Son los dentistas, son los artistas, que inmortalizan tu rinza Pinta tus dientes, son cual diamantes, muestra los dientes bien sonriente Volverás a hablar con claridad, nunca más te avergonzarás ¡Suscríbete al canal!